Hola bandita, Monterrey vs River Play, se vieron las caras, tras un empate con grandes goles de Aguirre y Herrera, un empate que molestó a la prensa argentina, donde dijeron que empatar con México, con CONCACAF, es un retroceso. Todo esto en gol méxico. Empate con sabor a poco, uno a uno no más para el millonario en esta primera presentación formal amistoso del año. Un equipo cancino, un equipo que mostró siempre lo mismo, que fue muy predecible. Hoy River carece de recuperación del balón. Martín de Michelis, espero que rápidamente pueda anotar esto, pueda tomar partido y… River se enfrentó a Monterrey de México en el estadio Cotton Bowl en Dallas y rescató un empate uno a uno en lo que fue su primer amistoso formal de pretemporada. Luego de jugar uno a puertas cerradas ante una selección de Estados Unidos en el que igualó 2 a 2. El millonario empezó perdiendo por el insólito gol de Rodrigo Aguirre, pero Andrés Herrera, con un golazo, logró reponer las tablas en el marcador sobre el final del duelo. El complemento trajo consigo otro cantar. Monterrey llevó las riendas del duelo y sus variantes cobraron mayor vuelo más rápido que las de River. Y logró la apertura del marcador con la complicidad de Ezequiel Centurión, que salió de mala manera y dejó servido en bandeja el tanto a Aguirre. Y la prensa de Argentina no tomó nada bien este empate y ahora lloran y se lamentan de perder con CONCACAF. Al contrario porque un equipo que se vuelca en ataque, que tiene buenas prestaciones, intenta por lo menos ser ofensivo, lanzar sus laterales al ataque, tener buenas conexiones, imprecisos por momentos, entiendo también el momento en plena pretemporada con probablemente mucha carga física. Lo entiendo, pero un equipo no puede volver de esa manera, no puede retroceder de esa manera. Pelotas que se pierden a 70 metros de nuestra área no pueden terminar cerca de nuestro arco. No pueden terminar en una jugada de gol del rival. No hay corte. Hoy River carece de recuperación del balón. Martín de Michelis, espero que rápidamente pueda notar esto, pueda tomar partido y, o poner un doble 5, o poner volantes que realmente puedan ayudar, en este caso Craneviter, poco de movilidad, exigiendo, tirando diagonales, asociándose bien por momentos a cuenta gotas. Un Ruberto que no tuvo participación porque no fue asistido. Primer partido no le podemos decir mucho, sí fue intenso. Y con algo que me entusiasma, que fueron Mastantuono y subviable. ¿Por qué? Porque mostraron rebeldía, porque Mastantuono lleva 10 minutos en primera y agarró el tiro libre y lo pateó y casi hace el gol. Martín Adrián Pérez dice, qué baile nos están dando. Belén Gutiérrez dice, por más que sea amistoso, no me gusta de Michelis. Extraño a Solari, nos dice Sebastián Veraghi. Y el último, ¿quién es Fonseca? Volvieron los palopas de pasarela, nos dice Capitán Morgan. Mastarela ¿Vamos a ver? Muy bien. Pues bien, ya que me gustó. Arimag美國 ¿Qué opa? Ya eres Facebook